de la Universidad KS y lo tenemos para charlar de un tema muy interesante y tiene que ver con el cambio climático y las diferentes enfermedades que puedan llegar a surgir. Ariel, Joaquín León y te saluda Era 15, ¿cómo estás? Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno Ariel, ¿querés contarnos un poco cómo influye el cambio climático en las enfermedades que se tramiten a través de animales? Bueno, uff, ¿tenés tiempo dijo? No. Primero, bueno, mira, hay muchísimos estudios, o sea, ahora ya primero y principal es no se puede negar el cambio climático, ya definitivamente no, porque un par de años estuvo como en discusión, hubo foros que estaban en contra, a favor, viste, como que había un montón de pros y contras, ahora ya me parece que evidentemente ya no hay más objeción a eso y estamos viviendo cambios muy drásticos a nivel climático, no solo en la región, sino en todo el mundo, estamos hablando de sequías que están pasando ahora en España, en Italia, lugares que en los Alpes no está habiendo la suficiente nieve, con lo cual no están llegando los cursos de agua y hay lugares totalmente secos con las embarcaciones encalladas ahí. Y esto traigo un poquito como acolación de que, bueno, no podemos negar ahora el cambio climático, los cambios climáticos, o sea, son cambios que están ocurriendo a nivel georegional, depende donde uno, depende toda la diversidad que vaya a cubrir un clima, una área determinada en una región, pero eso va a estar afectando, entre otras cosas, y es un poco el objetivo de la nota, era lo que eran las enfermedades zoonóticas. ¿Qué son las enfermedades zoonóticas? La que, bien, te completo la frase, la que se transmiten a través de animales. Te cambio un poco la pregunta y te la hago un poco más específica, así es más sencillo. Por ejemplo, este brote de dengue que hemos tenido en nuestro país en este último tiempo, ¿tiene que ver con el cambio climático? Sí, 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 o sea, que estamos teniendo, básicamente hay como 50.000 personas reportadas oficialmente, con lo cual debe haber dos o tres veces más de casos. Están implicados, ¿por qué? Porque fíjate que este año hubo una gran sequía, o sea, en regiones donde normalmente llovió, o sea, ya tenemos desde el año pasado, o sea, que ya estamos teniendo más calor o temperaturas más elevadas, o sea, para hablar más técnicamente, en épocas del año en las cuales ya no tendríamos que hacer tanto calor. ¿Esto qué hace? Más temperatura hace que los mosquitos, en este caso si vamos a hablar de los transmisores del dengue, cuando, o sea, justamente esta especie, cuando empieza la época fría, depositan los huevos, los huevos quedan almacenados, o sea, se pueden mantener sin agua hasta momentos en los cuales llueva y tenga temperaturas más elevadas. O sea, este es naturalmente lo que le ocurre cuando baja la temperatura, es un modo de, es parte del ciclo de vida. ¿Qué pasa? Estamos casi entrando en mayo, y si nos fijamos hoy está haciendo, no sé, 26, 27 grados, no sé cuánto, y esto implica que, bueno, está habiendo mayores temperaturas en épocas del año en las cuales no esperaríamos, si bien no está fuera del rango histórico de temperatura, pero estamos teniendo, por lo menos lo que no podemos negar es que hace 20, 30 años no tenemos esta sequía, esta carencia de agua en determinadas regiones de, no solo la región pampeana, sino estamos hablando de la parte de las sierras, o sea, estamos hablando de coros, estamos hablando de lugares, de regiones mucho más intensas, extensas, perdón, pero pensando solo en Argentina. Totalmente. Esto que modifica, o sea, el patrón de más temperatura, los insectos sobreviven más tiempo o están en contacto con las personas mucho más tiempo, lo que va a hacer es, obviamente, alimentarse, o sea, acá el problema es la hembra de Aedes que pica porque necesita alimentarse, o sea, necesita hemoglobina para el desarrollo de sus huevos, que después va a depositar y así. Ariel, se entiende como, lo has explicado magníficamente, como el calor que estamos viviendo por el cambio climático favorece, vos mismo lo dijiste, la proliferación y el tiempo de vida del mosquito que transmite el dengue. La última pregunta que te quiero hacer, y te pido que si puede ser sintético, mucho mejor. Teniendo en cuenta este fenómeno que estamos viendo, que bien vos has explicado, y que particularmente en este momento se ha dado con el dengue. ¿Qué otras enfermedades podemos esperar que vayan creciendo en magnitud en nuestro país a partir del aumento de temperaturas? A ver, vamos a tener, podemos llegar a, estoy pensando en zonas de, déjame pensar, bueno, el problema de gripe aviar o gripe porcina que está en el mundo, está empezando a aparecer un poco acá, que eso se está moviendo, eso es una zoonosis clarísima, que empezó a crecer en este tiempo y de verdad ahora se está viendo que está como preocupando bastante y esperemos que se pueda resolver por normativas más fáciles ahora de cenazas, etcétera, de restringir los lugares que están afectados. O sea, la gripe aviar en el mundo ahora está haciendo estragos cuando nosotros la veamos por la tele en China, en ciertos lugares. O sea, ahora estamos, ahora, si uno tiene que decir, ahora actualmente gripe aviar es un problema, estamos transitando, no sabemos cuándo va a terminar y eso sí es súper importante, todo lo que es relacionado con estirar el ciclo de vida en el caso de los mosquitos, vamos a tener más casos de chiquinguña, más casos de dengue, va a haber, esto va a conllevar, o sea, las altas temperaturas van a llegar también a que ciertas especies, bueno, pasó hace un mes más o menos que al haber sequía en un campo se movieron un montón de insectos que eran las que estaban después, que decían que eran piojos de paloma, que eran al final eran trips, hubo todo este corrimiento. Y esto es lo que está pasando, o sea, están apareciendo de manera no previsible problemas de insectos en regiones donde no estaban. Y eso muchas veces, en el caso que puedan haber vertebrados, generarse un problema zoonótico. Bien, bien, clarísimo Ariel, te agradecemos por tu tiempo y por haber pasado por aquí por hora 15. Bueno, perfecto, gracias por haberse comunicado. Ahí pasó el doctor Ariel Tolosa de la Universidad de CAES, explicando un poco cómo afecta el cambio climático a las enfermedades que se transmiten a través de zoonosis.